A menos de 15 días de inaugurar la primera etapa de la obra, este jueves el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo dio el banderazo de inicio de la segunda fase de construcción del camino Cenguio-José María Morelos-Campo Hermoso, que se realizará en un tramo de 7 kilómetros y tendrá una inversión de 25.9 millones de pesos.